Muy buenas a todos, Shani y yo soy Chimio Estamos en el episodio número 27 De Pokémon Soul Shiver Random, me hice el Doodlock Y bueno, pues ya he curado a A la... bueno, los 4 Pokémon que nos quedan Y bueno, pues a ver que nos depara El futuro, a ver Tipo fuego, ah no, tipo lucha Pues tipo lucha Vamos a empezar con The Thing Que tiene aerochorro Vamos a hacerle una foto con, no se como te llamas Y a ver Soy Bruno, del alto mando Me entreno siempre al máximo porque confío en nuestro potencial Por eso somos tan fuertes ¿Acaso crees que tienes alguna posibilidad? No parece que tengas miedo Por tu cara diría que estás deseando Empezar el combate, perfecto Prepárate Chimio, te doblegarás Ante nuestro inmenso poder ¡Kia! ¡Buah, Bruno! ¿Qué haces aquí que no estás en canto? Y a ver Prepárate por un desafío a manos del alto mando ¡Bruno! Un Hitmantop Al nivel 42 Y nosotros vamos con nuestro estupendo Aerochorro A da, un Aerochorro Y fuera Vamos, digo yo Es como debería ser Anda ¿Te quedas a eso? Venga, hombre Vamos con Demolición Y hace Excaval Perfecto Pues ese Es Excaval me va a dar una buena hostia A ver No, 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 no Vale, bueno Dentro de lo que cabe Demolición Y fuera, ¿no? Ahí, perfecto Hitmantop Adiós De Zing Muchas gracias Un Onix Vamos a mantener Supongo que seré más rápido que ese Onix Así que vamos con un Demolición Tormenta de Arena Vamos, de Zing Venga A por todas Mátale Mátale Se que Anda ¿Cómo ese Onix es más rápido, tío? Venga, vamos con Demolición Terremoto Hostia Dime que lo aguantas, por favor De Zing Dime que lo aguantas Dime que lo aguantas, por favor De Zing Dime que lo aguantas Dime que lo... Me había cagado Mira, me estaba cagando Madre mía Pierda de Zing Y ya perdió la liga Muy bien, de Zing Así me gusta Uff Vale, a ver Un Machamp Vamos a cambiar Vamos con The Best Venga, The Best Tú puedes Lo sabes Uff Quedan tres Pokémon Nivel 46 Bueno Le bajo el ataque Eso está perfecto Y vamos con Pico Taladro Pico Taladro Tiene Stab Eficaz Bueno, súper eficaz Mátale, por favor De Zing Fui, de Zing De Best Joder Ya le podrías haber matado Y se recupera con Vaya Fidra No mucho, por favor Bueno El Machamp Avalancha Joder Verás A que me mata No, por favor Uff Mitad de vida, chaval Me la juega Todo el nada Venga Mátale, por favor The Best Mátale, por favor Por favor, The Best Mátale Bien 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 Muy bien Ahora voy a tener que usar Voy a tener que curarle Un Hitmonchap Vamos a seguir Bolsa Ehm Hidroconción Venga Cúrate Amar a Puño Hielo Verás Puño Trueno No No me jodas No Aguántalo The Best Aguántalo No, 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 no Me cago en la puta Es que me cago en Dios Me cago en todo Joder Es que No No me entendí De poño Madre de Dios Me cago en la puta Me cago en la puta Yo no me paso esta liga Ya verás Me voy a cagar en todo Me cago en Me cago en Me cago en la puta Madre de Dios Vaya puta mierda Vamos con Aerochorro Me cago en todo Y de vez Fuera El segundo mejor Pokémon que tengo Y se va fuera Venga Venga Otra Aerochorro Venga Bueno Por lo menos ahora solo le queda un Pokémon Manda huevos Vamos a seguir Vamos a seguir Venga A ver Hitmoldi Venga Tienes que estar a la altura de los que han caído antes que tú Aerochorro Y me sube el ataque y me confunde Manda huevos Venga Por favor The Thing Último golpe Último golpe si aciertas Bien Vamos Vamos Aerochorro Vamos Mátale por favor The Thing Por favor te lo pido The Thing Por favor Venga Venga Vasco Tipo psíquico Que me puedo hacer Venga Vasco Confío en ti Vasco Matada ahí Putos golpes críticos 93 defensa Hot Vamos The Thing Ya no estás confundido Matada de Ignia Recuperamos Poco energía Aerochorro Venga Contoneo Me cago en la hostia otra vez Del puto contoneo Me cago en el puto contoneo Por favor The Thing Por favor Este si que es el último golpe Por favor te lo pido The Thing Bien Bien Muere Venga hombre No muere Por favor The Thing Tres altos mandos Tres Pokémon fuera Que voy a llegar al campeón Con un Pokémon Manda huevos Me cago en la puta Es que no grito Porque ya es de noche Que si no Me cago en todo Joder Nivel 52 Bueno Algo es algo Ataque más 3 Defensa especial Más 3 Y P6 Más 3 150 ¿Y de dónde está aquí? Bueno no me cago en tu padre ¿Qué? ¿Cómo hemos podido perder? Joder ¿Cómo he perdido? No tengo derecho a decir nada Enfrentate al siguiente desafío ¿Cuánto da la leche mumu? 100 PS Más que de sobra Más que de sobra no Así A ver cuál es el siguiente Tipo fantasma No tengo nada más Que agarre a hombre Madre mía Este es mi final A ver Coge tu cinta de cinta Cinta fuerte ¿Qué hace la cinta fuerte? No sé cómo se hace la cinta fuerte Bola humo Y semilla milagro Tu Pañuelo elegido Antiderretir Y pañuelo de seda Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? ¿A por todas? A ver un momento Bueno ya estoy aquí Que he tenido que hacer una cosa Y bueno Vamos a hablar con Agatha Y que sea lo que Dios quiera Soy Karen Del alto mando Eres Chimi Esto se está poniendo interesante Me gustan los Pokémon De tipo siniestro Me parece que su presencia En combate es impotente Imponente ¿Crees que podrás debererlos? Espero que te esfuerces al máximo Y que este combate valga la pena Vamos allá O sea Karen Oh yo creía que eras Agatha Tienes toda la pinta de Agatha Pero bueno Si es de tipo Siniestro No me puedo quejar Pinta Espero que no me quite mucho Demolición Venga De la vida Me lo imaginaba Vamos con otro Demolición Y me da que voy a tener que usar Un Ether Adiós Umbreon Muchas gracias Siguiente No me voy a cachondear mucho Porque Luego acabo como acabo Un Murkrow No me la quiero jugar Pero bueno Vamos a hacerle a este Murkrow fuerza Y coteo Espero que no me quite mucho Discosidad de Zinn Afecto a ¿Y qué ha pasado? Oh Oh No ¿Para qué le voy a matar de un golpe? ¿Eh? Discosidad impide el robo de objetos Ah o sea ¿Qué eso hace? Pues vamos con fuerza Que se va a curar Me lo imaginaba Restaura a todos Cúrate Venga fuerza Y a ver Venga Bueno Ahora no se cura Por lo menos Adiós Murkrow Muchas gracias por venir A ver Perfecto Un fundum Vamos a seguir luchando Vamos con demolición Maquinación Se sube el ataque especial Y la defensa Ah no Sube el ataque especial Venga demolición Nivel 47 Uff Media vida ¿no? De un golpe De un golpe De un golpe Ese es mi decim Hombre Vamos Hombre Vamos Así sí Coño Baile plum Baile plum Eh Baile plum Baile plum ¿No era de tipo siniestro? ¿Qué cojones tiene que ver Baile plum Con el tipo siniestro? Vamos con un marega Danza pétalo Tiene mucha defensa Este Carlos Así que lo aguantas Lo aguantas Lo aguantas Por tu vida lo aguantas Tiene robustez Pero si tiene robustez Pero si tiene robustez ¿Dónde cojones Está aquí la puta robustez? Venga hombre Eh Pero que cojones Es esto Madre mía Este juego Es que me trolea Es que me trolea En fin En fin Yo flipo Eh No Vamos Un elixir Yo flipo Pero flipo Pero sí Danza pétalo Venga hombre Os habréis quedado Igual que yo La robustez Se ha ido Se ha ido a la mierda Yo no sé Donde se ha quedado La robustez Pero en este combate No Pero si Flipo Te lo juro Que flipo 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 Amando poder En fin Pensé Pensé que con la robustez Me iba a morir Pero En fin Pues nada Un ganga Vamos a seguir luchando Es que Me estafo Me quedo perplejo Pero perplejo En fin I'm flipping Señores I'm flipping Onda tercera Ha fallado Vamos con Garra Umbria Rencor ¿Qué hace eso? Garra Umbria Venga Nivel 45 Muere de un golpe Así me gusta Bien Bien De zinc Madre mía Si es que te vas a pasar La liga tú solito Ataque más Cuatro 156 De ataque Madre mía Lo haces bien Me gusta eso En los entrenadores Pokémon fuertes Pokémon débiles Esta es la visión egoísta Que tiene el mundo Si un entrenador es bueno Debería ser capaz De ganar con sus favoritos Tú ya lo has comprendido Por eso me gusta tu estilo Adelante El campeón de espera En fin Yo es que esto No lo entiendo No lo entiendo Y no lo voy a entender No consigo entenderlo Pues nada Cuatro Pokémon que se nos van por el camino De verdad Y bueno El campeón Dan Lance Tal como mato ya a Lance Pulso dragón Y estás No apto para ninguno De puta madre A ver como gana ya a Lance Señores Señores Te estaba esperando Chimmy Sabía que finalmente Serías capaz de llegar hasta aquí No necesitamos más palabras Debemos luchar para decidir Quién es el más fuerte de los dos Como entrenador más poderoso Y campeón de la liga Pokémon Yo Lance El maestro dragón Acepto tu desafío El toro por el todo El todo por el todo Gyarados ¿Qué ataques tiene Paco? ¿Qué ataques tiene Paco? Buena mierda Vamos ¡Cascada! ¡Cascada! ¡Uf! ¡Buerra! ¡Venga! Vamos Si agarraumbria Le quita más Agarraumbria Vasco Te toca Poder pasado Venga Así con eso podemos hacer algo Pero bueno Cascada No Lo aguanta Dime que lo aguante Con el de hielo No No Venga Hombre Anda ¡Cascada! Esto parece que voy a tener que estar así todo el rato ¿No? ¡Señores! Me ha gustado la serie Pero me da que hasta aquí Hasta aquí hemos llegado Por lo menos Si os voy a llegar a la primera liga Mejor que nada Cascada 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 Otra fuerza Como te lo imaginaba Cascada La aguantas Cascada 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 Por lo menos Uno fuera Dragonite Tampoco puedo hacerle nada Vamos con fuerza Enfado A ver cuando me quita En fin Señores Esto estaba cantado Chimmy está fuera de combate Chimmy ha salido corriendo hacia el centro Pokémon Para que su descanse Para que su cansado y debilidad de equipo Pokémon no sufra más daños En fin En fin señores Hasta aquí todo hoy Como siempre os digo Un like Un favorito Coño Como siempre os digo Un favorito Un comentario Espero que os haya gustado la serie Vamos a reventar el botón de likes En el último En el último episodio de esta serie Poner el vídeo en vuestra lista de reproducción favorita Para hacerlo todas las veces que queráis Yo me despido aquí Soy Chimmy Y hasta entonces Adiós Soy Chimmy 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 Gracias por ver el video.